¿Qué es un transistor bipolar y para qué sirve? El transistor de unión bipolar, del inglés Juntura Bipolar Transistor, o sus siglas BJT. Es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN o sea positivo y negativo como un diodo. Este permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Dicho de hora forma es como unir dos diodos y sacar tres terminales. Este en la práctica se usa mucho como si fuera un interruptor electrónico. También se usa para sensor o mejor dicho detectar la salida de un sensor y activar una carga de más potencia. Amplificar ondas analógicas como el audio o señales en general. No hay que olvidar que también sirve para modular una señal dentro de otra. Esto se usa mucho en la radio. Con transistores podemos, por ejemplo, hacer un amplificador para un micrófono con una configuración y luego con otro transistor hacer que este oscile a una determinada frecuencia y pasar el audio del primero al segundo modulando esta oscilación y de esta manera hacer un micrófono inalámbrico. Con transistores podemos armar filtros activos con componentes extras como condensadores o bobinas y resistencias y hacer un ecualizador de música. Con transistores podemos hacer un circuito que detecte la luz con una fotorresistencia y este active o desactive una luz conectada a un relé. Hay muchas aplicaciones prácticas, estas solo son algunas que se me ocurren ahora mismo. Si quieres más aplicaciones deja un comentario. No olvides suscribirte y regalar un like.